Se está poniendo blaca toda mi cabellera La nieve de los años me está cubriendo ya Arrugada mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda la eternidad Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra a besar Para que cuando muera entierren mi cabal Junto a mi madrecita y descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que siempre mis tristezas sus fuerzas me inspiró Ahora que con los años quiero estar junto a ella Esperando que muera para morirme yo Madre, eres la luz de mi vida El amor más grande que Dios me ha dado No me faltes nunca para que tu luz ilumine siempre Todos los días de mi existencia Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que siempre mis tristezas sus fuerzas me inspiró Ahora que con los años quiero estar junto a ella Esperando que muera para morirme yo Amigos no me culpen si vivo solo en farra Si ya murió mi madre que fue mi adoración Ahora en su recuerdo el alma me desgarra Al ver mi hogar humilde en gran desolación A que regreso al rancho si todo está desierto Y en el tan solo encuentro martirio a mi dolor En esa humilde choza donde mi madre ha muerto Allí nació mi pena, allí murió mi amor En esa humilde choza donde mi madre ha muerto Allí nació mi pena, allí murió mi amor Mis penas son eternas, mi suerte ya es muy negra Y por doquier encuentro tan solo soledad Mi madre se ha marchado y hoy nada ya me alegra Amarcas son las horas que vivo en la orfandad Se fue mi madrecita y me dejó en el mundo Sufriendo la tortura de la desolación Desde que se ha marchado yo vago por el mundo Buscando en las cantinas alivio alivio al corazón Desde que se ha marchado yo vago por el mundo Buscando en las cantinas alivio al corazón Voy a cantar este vals como homenaje profundo A la que nos trajo el mundo entre alegría y dolor Cantarle con emoción porque bien se lo merece Lava, piensa, corre, teje A veces llorando a mare Madre, mi querida madre Dios te bendiga mil veces Hay una mujer con nombre de Dios Hay una mujer como ella no hay dos Madre, cariño ideal De los amores grandes Tú sos universal Si desde niño supe Lo lindo que es tenerte Es al agradecerte Lo puro de tu amor Honrar tu nombre santo Rezar por las que faltan Por desgracias son tantas Y eran todas como vos Tu rostro ya apagado El que siempre he amado con gran devoción Tus dedos no son perlas Pero yo al quererlas las transformo en flor Y hay que estar vencida Y hay que estar vencida Cansada y sufrida Por lo que soy yo Te suplico Ten paciencia En tu hijo ya regresa Tiene blanca la cabeza De tanto pensar en vos Si desde niño supe Lo lindo que es tenerte Besar 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 Agradecerte Lo puro de tu amor Honrar tu nombre santo Rezar por las que faltan Por desgracias son tantas Y eran todas como vos Tu rostro Tu rostro ya apagado El que siempre he amado con gran devoción Tus dedos no son perlas Pero yo al quererlas las transformo en flor Y hay que estar vencida Cansada y sufrida Por lo que soy yo Te suplico Ten paciencia Tu hijo ya regresa Tiene blanca la cabeza De tanto pensar en vos Todos tienen una madre Ninguna como la mía Y arde como lucecita Haciéndome compañía La pieran dentro de mi rancho Sencillita como es ella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan tinta siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan tinta siquiera Si alguna vez madre mía Tu te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio solariego En el patio solariego De toño fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan tinta siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan tinta siquiera Música 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 Música